Estamos en la ronda 2 de UC de dos alianzas ganadoras en su primer enfrentamiento, NB ganador frente a AS, y NFI quien sorprendió ganando a WTP, tenemos a NB vs NFI, el ganador podrá descansar la ronda 3, así que veremos quien logra llevarse la victoria. NBG Gracias por ver el video. 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 NFI tendrá otra oportunidad en la ronda 3, donde se enfrentará a AS, veremos quién puede seguir avanzando o quién quedará fuera.